¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así Entonces así Tres pokebolas se nos fue a la mierda Se nos fue a la mierda Así Tiranita No se quiere venir con nosotros Ya Si bien La tenemos que atrapar Atrapala Bien A la primera La atrapamos Bueno no a la primera porque la demás la esquivó Tenemos El segundo Tiranita Que hemos atrapado el día de hoy Y bueno Creo que eso sería Todo el video chicos Espero que les haya gustado Como se dice Hay que seguir intentando Para así poder Conseguir más Espero que se suscriban Y Espero sus comentarios Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video